El más avanzado buque de exploración marina de China, el Xiangyang Hong 01, se pone en servicio en la ciudad portuaria oriental de Qingdao. El barco es de 99.8 metros de largo por 17.8 metros de ancho, con un desplazamiento con carga de casi 5.000 toneladas y un alcance de 15.000 millas nórdicas. La embarcación se desplaza en alta mar y sus equipos de teledetección pueden explorar hasta los 10.000 metros bajo el agua, con lo cual la nave puede satisfacer las necesidades de investigación del medio marino y sus recursos en todo el mundo. El barco fue construido por Wuxian Construction Naval Industry Group desde mediados de 2013. La embarcación goza de un alto nivel de automatización, permitiendo que un solo hombre conduzca y vigile el funcionamiento sin estar presente en la cabina. El barco llevará a cabo su primera tarea de exploración del medio ambiente marino del Océano Índico. Con información de la oficina en Shandong, China, Noticias Xinhua.